7 de la noche, 30 minutos. Un guarda de tránsito de Medellín fue arrastrado por un vehículo que era conducido por una mujer que al parecer en estado de embriaguez. El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad que muestran al funcionario cuando es arrollado por un vehículo que lo arrastra durante varias cuadras. El agente se aferra al capó del automóvil, pero después de 600 metros cae a la vía. La mujer fue capturada por la policía y puesta a disposición de las autoridades judiciales y puede afrontar cargos por agresión al funcionario público e intento de homicidio.